Hola, hola, aquí Fernando Raúl con un video muy especial para el Code 2021, el primer congreso online de astrología tradicional a celebrarse el próximo 26, 27 y 28 de marzo de 2021. Y les menciono que el Code es el primer congreso online de astrología principalmente tradicional para el mundo hispanoparlante. Y hoy nos acompaña un viejo amigo, el colega astrólogo Albert Masdeu de España. ¿Cómo está, Albert? Es genial recibido por ti y, bueno, bien, aquí voy a hablar de mi ponencia, ¿no? Correcto, correcto. Albert, háblanos brevemente como un pequeño aperitivo para que la gente esté ya con un pequeño preámbulo respecto a tu ponencia, que se titula La primera lección que aprendí en la astrología. ¿Qué podemos esperar de esta ponencia? Bueno, lo que podemos esperar es una revelación que fue la que me encauzó a través de este mundo, que es el mundo de la astrología, cuando estaba estudiando epistemología, y que tiene que ver con la sucesión de los elementos y la doctrina de los lugares de Aristóteles. Con lo cual, básicamente, lo que voy a hablar va a ser de cosmología. Y vamos a hablar de la derivación del zodíaco y de los componentes dentro de la esfera sublunar, de los principios a través de los cuales se establecen las relaciones entre las diferentes cualidades primarias entre los signos. Entonces, es una revelación, hasta cierto punto, a través de la lectura de Aristóteles, de la física sobre todo, y del tratado sobre la corrupción y la generación junto con los meteorológicos, que fue algo sobre lo que yo hablé hace mucho tiempo, de acuerdo, porque yo estudié en la Universidad de la Filosofía. Entonces, es una lección, de acuerdo, que tiene que ver con las cualidades primarias y los elementos. Y tratará sobre el modo en que derivamos las características de los diferentes signos del zodíaco, y tiene que ver con la dinámica del zodíaco, las cualidades y las cualidades primarias. Excelente, excelente. Para aquellos, suena muy interesante y estoy muy ansioso de verla. De hecho, me quedaría aquí hablando más tiempo con usted, pero esto es un corto aperitivo. Para aquellos que estén interesados en ver la ponencia de Albert, les recordamos que él va a estar en el Code 2021 el próximo sábado 27 de marzo, Dios mediante. Así que, Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos este pequeño aperitivo. Muchas gracias a ti. Y les recuerdo a todo el mundo que el Code 2021 es un congreso astrológico online, completamente gratis, que no requiere de suscripción alguna. Y aquí abajo, en la descripción del video, Dios mediante, estará el enlace para que ustedes accedan. Así que, nos vemos en el Code. Nos vemos. Chao, chao.